¡Suscríbete al canal! Ahora se lo voy a compartir. Voy a apagar el micro, se me olvidó. Ahorita nos vemos. 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 Vamos en esta parte que teníamos que ir para acá. Ahorita nos vemos. 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 ¿Dónde podrían estar los pies? No. ¡Ay cuánta comida! Ahorita nos vemos. 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 Ay, ¿cómo puedo alcanzar eso? Ya vi cómo. Y ahora las prendemos. Y ahora las alamos. Uh-huh. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Uh-huh. Okay, vamos. Aquí no era. Uh-huh. 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 Creo que no puede. Uh-huh. Uh-huh. entonces ella era la que salvamos y no leí que decía pero No, no. No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I... I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. You're crazy. I just want to dance now. I'm just fine. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Ay, no Ay, no No, no Ay, no, no Ay, regresemos Ok No, no Ah, aquí Ay, ese señor No puede tener pruebas de la niña Ah ¿Qué es esto? Ay ¿Qué es esto? ¿Por qué no está Leonardo cuando más lo necesitas? Permanecer oculta Actuar ¿Por qué no está listo? A ver, quiero ver si podemos regresar A ver, vamos a regresar, quiero ver que pasa Ay, es que me puedes ir más rápido Doctor, a ver, quiero ver que pasa Bueno, bueno, no me gusta que los vecinos en mi casa Especialmente los dopers Así que te traes drogas en mi casa ¿Cómo si me llamas la policía? Eso te arrues tu registro de la policía No te arrues de tu registro de Blackwell No te parece que te arrues, Max Estoy cansado de los que los de los que te traigan Chloe Missy, tú sí te gusta que empiezas y empiezas Como esta mañana No tienes nada de decirte ahora Get the hell away from her, man Stop harassing mis amigos Ah, bueno ¿Qué me cago con esta parte? Chloe Price Bang Jesus, put that thing down Chillax, sister It's not even loaded Yet I thought you believed in gun control Yes, I believe I should control the gun It's the men who need to be checked You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat El arma que le faltan We totally smacked his punk ass down, Max He's no match for you and me now That was an epic win Anyway, let's sneak out the window There is one cool place we can hang in this hickhole I don't have to go with this And that did not go well for me If I want to keep my Blackwell scholarship I shouldn't lie for anybody Even Chloe I have to think about my own future Oh, no One second Mi bra es roto. No estoy escondiendo, soldier. Chloe, abrir la puerta. ¿Qué es? ¿Puedes ir ya? Quiero salir. ¿No? 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 Claro. ¿bien? i haven't been here in forever so why do i feel like i was just here wow No, este es el mismo camino que estuve en el día de la noche El día de la noche Listo Ok Warren ¿Yo? ¿Qué? Tierra Max, aquí tu caballero blanco, Warren Sabía que estabas preocupada por mí Ah no manches, ¿qué le dieron una paliza? Te debo una Gracias por lo de hoy Te llamo más tarde Sí, lo juro No hay problema Y todavía tienes que decirme tu gran secreto Jeje ¿Qué nadie ha venido aquí? No hay ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Ah, no me había dado cuenta Claude tiene un collar de Munición Si esto es el destino, espero que podamos encontrar Rachel Me encanta ella, Max This shit pit has taken away everyone I've ever loved I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass Ah Ok ¿Por qué estoy aquí de nuevo? Un ciervo A ver ¿Chloe todavía está ahí? I have to find out Ah 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 Gracias. 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 Gracias.